Hola, buenos días. Me llamo Paola. Soy estudiante en SRGC y estoy especializando en la ciencia política. Diendo que esta situación en la que nos encontramos realmente está causando mucha confusión. Sin embargo, es importante que cumplamos nuestros objetivos educativos ahora más que nunca. Sé que en la casa hay muchas interrupciones. Sé que para mí tengo miembros de la familia en casa que se mueven constantemente y hace mucho ruido. Pero es importante que continuemos trabajando en nuestros estudios para estar mejor preparados para el futuro. Si no hacemos el trabajo ahora, el colegio será mucho más difícil para nosotros. Sé que es fácil no hacer la tarea en casa y en cambio ver una película. Y a veces me siento muy desmotivada para seguir estudiando. Pero la educación es muy importante para nuestro futuro. La educación es algo que nadie te puede quitar. Gracias.